Manuel Lanuse terminando este remate, ¿qué número de cabaña pila acá, Manuel? De la cabaña, el décimo remate de Itacabó. Décimo remate de Cabaña Itacabó y mío personal, a cargo de la parte comercial, es el séptimo remate después. Y como te dije, soñábamos con esto y este año se nos dio una nacional que fue una cosa increíble. A ver, los premios son importantes, lo más importante es la satisfacción que tenemos nosotros de ver las filas con las que participamos. Bueno, obviamente que si después te sale que te llevas los premios que nos llevamos nosotros este año, te pone mucho más contento. Pero bueno, soñábamos con esto y hoy podemos decir que Cabaña Pilaga es una realidad y una realidad muy importante. Hoy nuestro remate, cuando hablás de los promedios y ves que los toros hicieron 32.600 o 32.700 pesos de promedio, es porque por primera vez se da que además de ese toro comercial característico de Pilagá, ese toro para rodeo general, ese toro para hacer terneros, hoy hay muchos toros importantes en el remate, muchos toros, toros muy útiles para otros cabañeros, para sus repasos de inseminación o para alguien que se inicia. Entonces poder empezar a compartir esa genética está muy bueno y bueno, y obviamente a nosotros también nos ayuda teniendo animales de esa importancia. Hoy se vendió el 50% del toro que fue reservado en la nacional, se vendió en 110.000 pesos el 50%. Cuando en la nacional nos decían van a vender el toro, no van a vender el toro... Habían dudas. Habían dudas, pero en eso reconozco que la gente de Marfric fue muy coherente con el manejo, porque dijeron en la instancia en la que estamos, que estamos negociando la cabaña, no le podemos hacer esto a los dueños y vender nosotros los toros. Y bueno, nos pusieron la presión a nosotros de traer la gente para poder vender un toro de estos en la plata en la que salió. Y realmente, bueno, de mi parte muy conforme, porque realmente fue un marco lindísimo el del remate, un remate ágil con mucha gente y con muy buenos precios. Déjame decirte algo, en los años que te conozco, 8 años, te conozco como una persona bastante fría, pero hoy te vi bastante emocionado y trabajando mucho con el corazón, ¿me pareció? Lo que pasa es que hay... A ver, yo hace poco lo escuché en un reportaje a Alfredo Guzmán, el presidente de la asociación de Angus, que decía que el negocio del cabañero es un negocio que lo mueve la pasión y el negocio, pero principalmente la pasión. Nosotros tenemos la suerte y yo en eso soy un agradecido y le doy gracias a Dios todos los días de tener la posibilidad de hacer lo que me gusta, de hacerlo con un grupo de gente con el que me siento 100% identificado y que estoy muy cómodo. Y aparte en este trabajo nuestro se genera una relación y un vínculo con mucha gente que excede absolutamente lo comercial. Entonces, sí, atrás de este gordo grandote hay un tipo que tiene corazón también y sí, hay muchas cosas que personalmente me mueven. Y te vuelvo a repetir, cuando hoy la gente, cuando el personal de a caballo después del remate estaba ahí en la pista, ellos son cabañas pilagá. Nosotros somos la cara, pero esa gente es cabañas pilagá, eso es cabañas pilagá, sus vacas y su gente. Está bueno que lo reconozca, es así. Sí, bueno, felicitaciones Manuel y bueno, seguimos en Palermo. Vamos a estar en Palermo y después el día 15 de agosto tenemos el remate anual que hacemos a Estancia Lumbú allá en la Sociedad Rural de Formosa, donde van a salir 110 toros, entre 180 y 200 vaquillonas preñadas y este año por primera vez a Formosa vamos a ir con un trío de terneras de élite porque queremos empezar a mostrar algo de esto allá también. Bueno, por allí estaremos seguramente. Bueno Isabel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y bueno, gracias por la cobertura y la difusión que le dan a ustedes a lo que todos nosotros, no cabañas pilagas, a todos los que estamos en el negocio ganadero acá en el norte nos toca. Un placer, gracias. Gracias a vos.